Condenó CNDH a homicidio del periodista Cándido Ríos. Piden en Honduras atender problemática educativa y garantizar inclusión. Sociedad Civil solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco acompañamiento y diálogo para sectores vulnerables. Acompáñenme a conocer la información completa aquí en DH Web Noticias. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le llevaré los detalles de las notas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México condenó y lamentó el asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez, colaborador del diario Deacayucan, en el estado de Veracruz, y expresó su solidaridad a la familia y compañeros de profesión. De igual manera, solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar una investigación exhaustiva y expedita para que este homicidio no quede impune, sin omitir la línea de investigación relacionada con el ejercicio periodístico. Además, el organismo nacional solicitó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Veracruz implemente las medidas cautelares necesarias para proteger a la familia de Cándido Ríos Vázquez a efecto de salvaguardar su integridad física, así como también se les brinden medidas de contención emocional. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, se reunió con representantes del Foro Dakar Honduras para abordar la problemática educativa en el país y establecer los mecanismos que permitan garantizar una educación inclusiva, equitativa, igualitaria y de calidad en todos los niveles de enseñanza. En la reunión, el Ombudsman hondureño se refirió a la necesidad de encontrarle una solución definitiva a la crisis en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, salvaguardando el derecho a la educación y, sobre todo, evitar que este tipo de problemas vuelvan a repetirse. Atención y acompañamiento a las víctimas, a los menores de edad, a las mujeres, a las personas migrantes y que establezca un diálogo permanente con la sociedad, pidieron y acordaron organizaciones de la sociedad civil con el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, en la primera sesión que sostuvo con la Asociación 100 por Jalisco. En la reunión en la que estuvieron presentes los consejeros de la Asociación, Hernández Barrón manifestó que esta es la primera sesión que se efectúa para compartir el rumbo de la Defensoría que busca construirse en colectivo y escuchar lo que la sociedad requiere de ella. Hay una correlación entre las prolongadas sequías y la inseguridad alimentaria en El Salvador, Guatemala y Honduras y el aumento de la migración irregular de ciudadanos de estos países hacia Estados Unidos reveló un nuevo estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos y otros organismos multilaterales. Los jóvenes y aquellos que viven en una situación particularmente vulnerable son quienes más tienden a migrar, especialmente aquellos que habitan en el llamado Corredor Seco, la zona que atraviesa los tres países centroamericanos más propensos a las sequías. El informe Seguridad Alimentaria e Inmigración demuestra la necesidad de invertir en programas alimentarios a largo plazo para alentar a las personas a quedarse en sus comunidades y así reducir el impacto en sus familias que se quedan atrás y además evitar los riesgos que sufren los migrantes al emprender viajes peligrosos. Concluimos por esta emisión y la esperamos cada día a través de este espacio informativo para acercarles las noticias sobre derechos humanos. Mi nombre es Marcela Zamudio, ¡hasta pronto!